Hoy voy a revisar seis webs. Seis webs no de cualquiera, sino de vosotros. Hace unos días solicité por email, a los que estáis apuntados a la lista de email de Tribulab, solicité que quien quisiera, pues que me mandara la URL de su web y yo iba a hacer un vídeo analizando la web y que solo iba a dar mi opinión honesta, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. He recibido muchas más respuestas de las que puedo cubrir en este vídeo, porque no voy a hacer un vídeo de tres horas. Entonces he seleccionado seis de vosotros. Si me has enviado la petición para que revise la web y no entras en este vídeo, pues haré otro vídeo en el futuro. Y si quieres entrar en una de estas revisiones en el futuro y no te has enterado, pues apúntate a la lista de email que encuentras abajo del enlace, totalmente gratuita, porque solo ahí es donde comunico este tipo de cosas. Entonces, la primera web es esta, Illana Joyeros, un negocio de Pablo, ¿vale? Donde venden joyas. Vale, en un principio un diseño bastante limpio. Lo primero que voy a hacer es analizar qué tecnología usa. Para eso utilizo esta herramienta, build with, ¿vale? Que ya me habréis visto más de una vez. Vale, aquí vemos plugins, por lo tanto, está usando WordPress, ¿vale? Con Elementor, ¿vale? Una web de WordPress con Elementor y probablemente WooCommerce. Sí, aquí está, ¿vale? WooCommerce. Vale, lo siguiente que quiero hacer es ver cómo se comporta con los tiempos de carga, ¿vale? Para eso utilizo Google PageSpeed Insights, ¿vale? Meto aquí la URL y analizo. Como sabéis, estas métricas, sobre todo las métricas web principales, de las que te dejo aquí un vídeo en la que hablo, son muy importantes por tema SEO, ¿vale? El tiempo de carga, LCP, CLS, ¿vale? Son muy importantes. Entonces, vamos a ver. Y aquí, como siempre, PageSpeed Insights da dos métricas. Una para móvil, ¿vale? 89, que está muy bien. Y otra para ordenador, 98, lo cual es prácticamente perfecto. ¿Vale? Vemos aquí el LCP, es decir, cuánto tiempo tarda el elemento más grande en cargar. Es 1,2 segundos, muy por debajo de los 2,5 segundos que recomienda Google. Por lo tanto, muy bien hecho. El CLS, prácticamente cero, así que fenomenal. Móvil, siempre el comportamiento es peor, pero tener 89 en móvil es todo un éxito, ¿vale? Todo un éxito. Así que, en este respecto, muy bien hecho Pablo, las métricas principales pasadas con nota, con un 10. Vale, lo siguiente que quiero hacer es ver la paleta de colores que usa, ¿vale? Para ello uso una extensión que se llama, a ver dónde la tengo, aquí, Site Palette. Site Palette es una extensión que me permite ver cuál es la paleta de colores de esta web, ¿vale? Y vemos, como hemos visto antes, pues que mucho blanco, gris, negros, marrón oscuro, ¿vale? Esos son los colores principales. Y pienso que va muy bien. Pienso que juntos funcionan muy bien. Da a toda la web un estilo bastante limpio, incluso minimalista, ¿vale? Entonces, ahora lo siguiente que quiero ver es si esta web tiene enlaces rotos. Es decir, enlaces dentro de la web, de una página a otra, que no funcionen, ¿vale? Esto es un gran no-no, es decir, un error a evitar porque enlaces rotos es malo tanto para la experiencia de usuario como para SEO, ¿vale? Y para ello utilizo otra extensión que se llama Broken Link Checker, ¿vale? Broken Link Checker, le doy ahí y ahora esto empieza a analizar y dependiendo de las páginas que tenga, pues vamos a tardar más o menos, ¿vale? Lo voy a dejar analizando y ahora cuando acabe, pues lo enseño. Vale, pues nos da que hay tres errores. Es decir, hay tres páginas que nos devuelven un error 404. Es decir, página no existe. Si yo hago clic aquí, en una de ellas, ¿vale? Me sale esto, página no existe. Una cosa buena en este caso es que Illana Joyeros ha hecho una página personalizada 404. Esto es una página 404 de error y lo que evita es que salga el error por defecto terriblemente feo, ¿vale? Que aparece en un navegador que te dice página no encontrada, simplemente con texto. Entonces, aunque la página no existe, por lo menos tienen una página 404 personalizada. Entonces, estos tres errores, pues hay que arreglarlos. Voy a recargar la página. Vale, entonces voy a ver ahora si el diseño es responsive. Es decir, si se adapta al dispositivo. Es decir, tablet, teléfono horizontal, teléfono vertical. Y para ello, pues lo que hago es simplemente hacer la ventana más pequeña. Vale, y vamos viendo si hay fluidez en el diseño, si todo funciona como debería. Vale, vemos que sí, que en un principio todo funciona bien. Vale. Entonces ahora voy a ver, pues, uno de los productos. A ver si hago clic. Ahora ha funcionado, no sé. A la cuarta o quinta vez que hago clic. Quizá algo que merece la pena revisar si funcionan bien estos enlaces. Vale, y esta es la página de producto. Vemos que la foto tarda un poco más en cargar. Y se pone de una manera un tanto incómoda pegada a la derecha. Vale, yo hubiera preferido una foto de producto más centrada. Vale. Si hago esto. A ver si se ve responsive. Sí. Vale. Vale, y para abajo. Vemos aquí en el scroll. Si te das cuenta, ahí en el scroll. Vemos que la página es tremendamente larga. Vale. Aquí me parece que está pasando algo raro. Porque de repente tenemos los productos gigantescos. Vale. No sé si esto es lo que quieren. Vale. No sé si Jana Joyeros esto es como lo quiere mostrar. Es decir, productos relacionados que aparezcan así de grandes. Me parece a mí que no. Vale. Aquí probablemente hay un error en algún lado. Vale. Por lo general una web bastante limpia, bien hecha, con una buena experiencia de usuario, quitando esos dos o tres detalles de la página de producto y qué pasa cuando se hace clic en los productos. Vale. He tenido que insistir unas cuantas veces para que funcione el enlace. Y luego también mirar lo de los enlaces rotos, que por ahora tenéis tres. Vale. El siguiente negocio es de Manuel y se llama Mar de Especias. Vale. Aquí dan un cupón de descuento al entrar. Vale. Una web de nuevo con un diseño bastante limpio, una paleta de colores bastante restringida, cosa que recomiendo. Es decir, hoy en día no hay que meter 50.000 colores en la web. Eso estaba bien hace 20 años, hoy en día no. Bueno, quizá lo que me choca aquí un poco es el contraste, aquí en el footer, entre este amarillo y el marrón oscuro de fondo. Porque es difícil leer. Vale. Siempre intentar un contraste elevado. El mayor contraste es, pues, negro sobre blanco, blanco sobre negro o color oscuro, como vemos aquí. Pero estos colores del menú, pues, son relativamente difíciles de leer, porque es amarillo sobre marrón. Entonces, lo primero, voy a ver la paleta de colores. Paleta de colores. Y vemos que, bueno, también coge el rojo, pues, porque hay pequeños toques de rojo, también azules claros y oscuros. Pero, vamos, los colores principales, estos cuatro, funcionan muy bien juntos. Vale, colores de las mismas tonalidades, colores pastel, que funcionan bien. Y ahora, voy a ver lo de los enlaces rotos. Vale, vamos a ver. Y de nuevo, dejo que cargue y nos vemos en un momento. Vale, pues, en este caso hay nueve enlaces rotos. Es decir, que dentro de la web hay enlaces a páginas que no existen. Vale, entonces, verificar esto. Porque, de nuevo, es malo para SEO y para experiencia de usuario. Voy a cargar la página de nuevo. Vamos a ver ahora cómo se comporta con los tiempos de carga. Bien, vemos que para móvil tiene 54, lo cual está relativamente bien. Y para ordenador, 85. Vale, lo ideal es estar entre 90 y 100, pero, oye, 85 está bastante bien. Vemos que el LCP es de 2 segundos, lo cual está bien. Google recomienda por debajo de 2,5. Y el CLS, el CLS quizá habría que mirarlo. Vale, el CLS normalmente tiene que ser 0 o muy cercano a 0. Un CLS de 0,1, algo raro está pasando por ahí. Vale. Y móvil, bueno, de nuevo. Quizá revisar, pues, las imágenes que se usan, vale, para que en móvil tarden menos. 8 segundos en móvil es demasiado. Vale, entonces verifica el peso que usas o de los gráficos o de las imágenes, vale. Intenta reducirlos lo máximo posible y vuelve a verificar aquí, pues, las métricas de carga. Vamos a ver con qué está hecha esta web. Vale, pues, también WordPress, vale. WordPress con Elementor, vale. Entonces, menú de navegación. Si hago clic en alguno de los elementos, pues me lleva bien a esa página. Vale, voy a ir a este producto, por ejemplo. Vale, si hago esto para ver si el diseño es responsive, parece que sí, que todo funcionaba correctamente, vale. Bien. Yo, personalmente, cuando lo estoy viendo en ordenador, aquí veo, pues, prácticamente un tercio de la pantalla que está en blanco. A mí eso tiende a molestarme, vale. Quizá, cuando se está viendo en un ordenador, el texto se puede hacer más ancho en lugar de más vertical. Solo una idea, vale. Vemos que el texto no varía hasta que llego ahí, vale. Por ejemplo, ahí, para mí, se ve mucho mejor. Es decir, todo esto en blanco sobra. Vale, luego descripción del producto, información adicional, muy bien hecho. Producto relacionado, bien. La parte esta de arriba, y esto es algo personal, ¿vale? Puedes estar de acuerdo o no. Esta parte de arriba a mí me molesta que esté constantemente. Está bien que aparezca al principio, cuando se carga la página, y quizá en algún momento, en otras páginas interiores, pero no constantemente en todas las páginas. Una vez que el usuario lo ha visto, pienso que ya se ha enterado, ¿vale? No hay que repetírselo constantemente. Y todo este banner lo que hace es que el contenido me lo baja, me lo desplaza hacia abajo. ¿Vale? Y es una pena, porque, por ejemplo, bueno, en este caso no mucho, pero en otras páginas, vamos a ver esta, por ejemplo, te lo desplaza justo lo suficiente, por ejemplo, aquí es un buen caso, me lo desplaza justo lo suficiente, si yo estuviera ahí, veo de repente las fotos íntegras y no se me cortan, e incluso la descripción, ¿vale? Incluso la descripción. Pero bueno, es personal. De nuevo, para mí, buena web, buen diseño, bien escogida la paleta de colores, hay que chequear eso de los enlaces rotos, y bueno, lo de los tiempos de carga para móvil, que ocho segundos, pues es demasiado. La siguiente web es el negocio de Juan Carlos, que se llama The Flying Parts, ¿vale? The Flying Parts, tiene español e inglés, a ver, ¿vale? El único gestor integral de la canadá de suministro, ¿vale? Unas animaciones sutiles e interesantes, ¿vale? Bien, buen diseño. Bien, me gustan estas animaciones sutiles, un poco el texto que se desplaza conforme hago scroll, y entran elementos que se animan, ¿vale? Me gusta mucho. Muy limpia. Vale. Voy a ver con qué se ha hecho. Vale. Está hecha con Wix, ¿vale? Aquí cambiamos de WordPress a Wix, ¿vale? Vamos a ver cómo se comporta en las métricas web principales. Bien, tenemos un 52 en móvil y un 90 en ordenador, ¿vale? Un LCP de 1,3 en ordenador, bastante bien. CLS prácticamente cero, perfecto. Bien móvil. Un LCP de 8,8. De nuevo, esto hay que revisarlo, ¿vale? Esto normalmente tiene que ver con las fotos o los gráficos que se usan, ¿vale? Y el CLS bien, prácticamente cero. Entonces, ahora voy a ver si tiene enlaces rotos. Bueno, pues parece que solo hay un enlace roto, que es el enlace a LinkedIn, ¿vale? Eso será fácil de arreglar. Voy a ver también la paleta de colores. Bien, pues como hemos visto, mucho blanco, mucho gris, gris claro, gris oscuro y negro. Perfecto, un diseño muy moderno. También se meten un poco de naranjas, amarillos y azules, pues, en los gráficos que usan. Estos, por ejemplo. ¿Vale? A mí, la paleta de colores me parece muy apropiada. Vale. Luego tenemos aquí un menú, ¿vale? Que se despliega ahí. Un menú un tanto raro hoy en día, ¿vale? Un tanto raro. Primero, que el menú aparezca como un menú de hamburguesa cuando estoy en ordenador. ¿Vale? En móvil sí. En móvil sí. Si yo hago así, pues el menú de hamburguesa es algo típico, ¿no? A lo que todos estamos acostumbrados. Pero cuando se tiene la pantalla del ordenador a mí, personalmente, yo preferiría un menú que esté aquí desplegado. ¿Vale? Es más, si hago clic aquí, no espero que el menú salga en la otra esquina de la web. ¿Vale? Aquí el menú de hamburguesa está en la derecha. Hago clic aquí y yo espero que salga de aquí, es decir, de la hamburguesa. Sin embargo, me sale de la izquierda. Y esto, bueno, puede confundir a los usuarios. ¿Vale? Si hago clic en productos. Aquí vemos, bueno, productos, la URL. ¿Vale? Esto probablemente es un error de que no se han dado cuenta de cuando lo tenían, estaban desarrollándolo a web y cuando lo han publicado, pues una URL de este tipo, copia de contacto, no es muy buena idea. Es decir, la imagen que se da no es buena, precisamente. ¿Vale? Una URL de este tipo, o URL en construcción, o URL copia de contacto, no. No es la mejor decisión. Pero, bueno, estas cosas se arreglan fácilmente. Voy a preguntas. Bien. Si hago clic en contactar, me aparece esto. Bien. Bueno, pues una web interesante, minimalista, con animaciones interesantes también, que se comporta bastante bien en Google PageSpeed Insight. Y, bueno, hay que mirar probablemente el tiempo de carga para móvil. Es decir, optimizar los gráficos que se usan para móvil. También volver a verificar todas las URLs que tengan sentido, también pensando en SEO. El siguiente negocio es el de Nati y su web haspshop.es. Un poco complicado de pronunciar. Haspshop.es. ¿Vale? Entonces, así, de buenas a primeras, yo lo que veo es demasiado ruido. ¿Vale? Demasiado ruido. Es decir, ruido visual. ¿Vale? Ruido visual me refiero a una paleta de colores con colores demasiado destacados, como el azul y rojo juntos. Tener un menú principal de navegación con este azul. Es decir, este azul para mí. ¿Vale? Y podéis estar en desacuerdo. Este azul está como un poco pasado de moda. Este azul me recuerda a mí a la web de los años 2000. 2001, 2002, 2003. ¿Vale? También un logo de este tipo con esos rojos. No lo sé. A mí, desde luego, no me cuadra mucho. ¿Vale? Y luego veo mucho ruido visual. Es decir, muchas cosas a la vez. Y hay que pensar siempre en el usuario. Hoy en día. ¿Vale? El usuario hoy en día somos tremendamente impacientes. Entonces, si vemos de repente una web con muchas cosas a la vez, uno no sabe dónde enfocar la atención y al final lo que hace es irse. ¿Vale? Y yo veo que aquí, cuando entro, hay demasiadas cosas a la vez. Aquí hay ofertas en rojo, luego nuevo, un carrito de la compra que me pone un cero, demasiados productos que salen, que se van. A mí, personalmente, me pone un poco nervioso. ¿Vale? Luego si hago scroll, pues seguimos viendo un poco esto. ¿Vale? Demasiadas cosas. No solo en cuanto a productos, sino todos los elementos visuales que hay. ¿Vale? Aquí veo, pues, una lavadora con el nombre que prácticamente no lo entiendo. La marca, comprar, el precio, descuento, menos 18,18 euros. No sé muy bien lo que significa, así, el descuento de aquí. ¿Vale? Demasiadas cosas. Demasiadas cosas para mí. ¿Vale? Y luego si seguimos bajando, pues vemos un poco eso. Un menú lateral izquierdo, más productos. Yo intentaría simplificar un poco esto. No hace falta ni siquiera cambiar el diseño. Yo sí cambiaría un poco los colores. ¿Vale? La paleta de colores. Se pueden dejar aquí tres productos o seis. ¿Vale? Pero cada uno de las divisiones de producto yo la intentaría simplificar más. ¿Vale? Ahora mismo hay demasiadas cosas y no sé realmente dónde centrar la atención. ¿Vale? Sí. Vamos a ver cómo se comporta esto cuando lo hago más pequeño. Bueno, vemos que dependiendo de dónde esté, pues hay... Esto se llaman los viewport, ¿no? Cuando hay un salto en el diseño, pues se pasa de un tipo de CSS a otro tipo de CSS, ¿no? Si yo lo hago un poco más pequeño, por ahora va funcionando bien. Ahí ha saltado. Vuelve a recargar. No lo sé. ¿Qué pasa ahí? A ver... Aquí, por ejemplo, no ha saltado. Ha saltado cuando la foto de la lavadora estaba ya cortada. Bueno, hay que revisar un poco esto, ¿vale? El diseño responsive, hay que revisarlo un poco. Este menú aparece así en dos filas, lo cual no es lo más ideal. Entonces voy a ver la paleta de colores. Vamos a ver... ¿Vale? Y en un principio aquí la paleta de colores, bueno, en teoría parece bien. ¿Vale? Blancos, grises, negros. Pero luego, a mí en particular, ¿vale? Y podéis estar en desacuerdo. Este azul no me cuadra, ni tampoco este rojo. ¿Vale? Hoy en día es mejor usar colores más bajados de saturación, ¿vale? Y si se quiere usar uno, vale. Pero no los dos a la vez. Es decir, o se usa el azul o se usa el rojo. Pero dos colores tan saturados es demasiado para el diseño web hoy en día. ¿Vale? Ahora voy a ver si hay enlaces rotos. A ver, aquí vemos que por ahora, y eso que no ha terminado aún, hay 127 errores. Entonces, claramente hay un error de base. No sé el CMS que se está usando en este caso. Voy a ver con qué está construido esta web. PrestaShop, ¿vale? No sé si hay algún error en la configuración de PrestaShop o simplemente son errores históricos. Pero bueno, vamos por 127 y aún no ha acabado de escanear. Entonces, hay algún error de base. Entonces, todos esos errores hay que arreglarlos. Hay que arreglarlos porque son muchísimos errores y es malo para la experiencia de usuario y es malo para intentar posicionar en Google. Tantos errores lo que va a traer es que los usuarios no van a estar contentos, se van a ir rápido de la web y eso lo va a ver Google y va a decir, oye, aquí pasa algo raro, por lo tanto no voy a posicionar a esta web. Así que eso es primordial de arreglar, ¿vale? Arreglar todos esos errores porque si no va a ser un vía crucis online. ¿Vale? Intentar posicionar ese contenido va a ser muy difícil. ¿Vale? El siguiente negocio es Sevilla Carnes. Es el negocio de Rainer y ya vemos de lo que va, pues, venta de carnes, ¿no? Para la web principal, para la página principal, la homepage, es una configuración un poco rara. No digo que sea mala, es rara. Tener aquí a la derecha ya un widget con la cesta de la compra es un tanto raro. Pero bueno, si funciona, y eso solo hay que verlo en las analíticas, pues, oye, si funciona, fenomenal. Vemos que la paleta de colores está restringida a los naranjas. Bueno, aquí amarillo, ¿vale? Y el resto bastante, con bastante coherencia. Vamos a ver exactamente cuál es la paleta de colores. Vale, vemos los cuatro colores principales que funcionan bastante bien juntos. Vale. Vamos a ver con qué está hecha. Tecnología usada. Shopify, ¿vale? Es una web hecha en Shopify, un SaaS, es decir, software como servicio. Vale. Vamos a ver si hay enlaces rotos. Parece que no, parece que no, cero enlaces rotos, así que, enhorabuena, hoy es el primero que no tiene ningún enlace roto. Vuelvo a cargar esto. Vale. Vemos que al hacer hover sobre los enlaces, pues, se cambia el color, bastante bien. Bien, si voy a la página de producto, comprar ahora, ya me lleva a la página de checkout. Ya me lleva a la página de checkout. Esto es un poco raro porque yo me espero que si hago clic en el producto, pues me lleve a una página donde me describa un poco más el producto. Sin embargo, me lleva directamente a la página de checkout. No lo sé si han verificado si esto funciona realmente. Vale. Yo tengo mis dudas. Nosotros, hoy en día, los usuarios estamos acostumbrados a tener una página de producto donde podemos leer más ampliamente la información y luego, desde ahí, comprar. Si yo voy al catálogo de productos, vamos a ver. Vale. Todos estos productos son los que venden. Si hago clic en este. Pues no sé muy bien lo que está pasando. He ido carnes de res y luego aquí, que es el otro producto que tengo que hacer clic. Vale. Parece que sí. Vale. Y esto es lo que me estaba refiriendo antes, una página de producto tal cual. Lo que voy entendiendo es que lo que han hecho es poner en la home ya directamente la página de un producto. Es decir, la página de un producto la han hecho la home. Yo lo veo un tanto raro como decisión. Vale. No digo que sea erróneo. Y esto, mirando Google Analytics, uno ve si es erróneo o no. Es decir, si se tiene una tasa de rebote del 98%, claramente hay algo erróneo. Y si un 0,01% de gente compra haciendo clic aquí, pues también nos está diciendo claramente que es un error. Yo desde la home directamente tener la página de producto y llevarles directamente al checkout es algo que no lo había visto. Vamos a ver cómo se comporta de cara a métricas web principales. Bien. Vemos que para móvil está ahí rozando el aprobado y para ordenador bastante bien. Vale. Un LCP de 1,7. Un CLS un tanto elevado. Vale. Esto convendría revisarlo un poco. Vale. Aquí de nuevo tienes debajo de Google Page Speed Insights. Da pues informes de oportunidades y diagnóstico. Y aquí, si se hace clic en cada uno de los elementos, pues te va diciendo qué es lo que se puede mejorar. Vale. Y para móvil, pues tenemos un LCP de 7,2. De nuevo, un tanto elevado. Así que yo miraría esta foto, por ejemplo, si es demasiado grande, porque en este caso solo hay estas tres fotos, con lo cual el LCP se puede bajar mucho, ¿vale? Simplemente optimizando estas tres fotos. Entonces, una web bastante limpia, con una buena elección de paleta de colores, pero con una arquitectura un poco rara. Es decir, tener en la home ya un producto es algo raro. No digo que sea erróneo, pero raro. Y la mejor manera de ver si es raro el bueno o malo es, de nuevo, mirando las métricas. Y el último negocio que tenemos hoy es el de Oriol. Se llama La Mountain. Vive las mejores experiencias. ¿Vale? Deben proporcionar, pues, viajes de senderismo. ¿Vale? Bueno, aquí ya veo en el menú principal que pasa algo raro. El menú principal, de repente, se pone por debajo del logo. ¿Vale? Vemos ahí. Inicio acaba de desaparecer. Experiencias BTT está desapareciendo. ¿Vale? Ahora, de repente, ahí ha habido un viewport que, bueno, tenemos la misma. mitad del menú que ha desaparecido y en dos filas. O sea, que esto es algo realmente que hay que mirar. Aquí el texto, de repente, la altura de las líneas se ha hecho muy pequeña, con lo cual se solapan los textos. ¿Vale? Esto parece que funciona bien. El resto parece que funciona bien. Donde parece que hay los problemas es en la parte superior de la página. Si lo hago más como móvil, a ver, aquí también tenemos un fallo. Vemos aquí estos iconos que se solapan con el logo. ¿Vale? Bueno, algo que hay que arreglar. Y el resto parece que funciona bien. ¿Vale? Vamos a ver la paleta de colores. Así de buenas a primeras parece correcta para el tipo de servicio que proporcionan. Bien blancos, negros y verdes. ¿Vale? Algún azul, como este de aquí. Que a mí, personalmente, no me cuadra mucho con el verde. ¿Vale? Este verde con este azul no es que peguen muy bien. La foto principal, cuando se usan fotos principales, son tremendamente importantes porque es donde va a fijarse la gente. Yo no veo que esta foto sea de gran calidad. Veo que para empezar el contraste se podría mejorar y también la saturación de los colores. ¿Vale? Probablemente también las personas están demasiado en el borde de la foto. ¿Vale? Cuando una persona toca el borde de la foto, no se percibe equilibrio. ¿Vale? No me he fijado. Ya ahí cuando hago para ver responsive, pues de repente de la foto desaparecen las personas. ¿Vale? Vale. Vamos a ver si tiene enlaces rotos. ¿Vale? Tampoco hay enlaces rotos. Así que, muy bien hecho. Segundo, hoy que no tiene enlaces rotos. Fenomenal. Eso siempre es buena noticia. Y ahora lo que voy a ver es en qué tecnología está basada esta web. Vale. 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 También es WordPress. Vale. 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 Entonces vamos a ver, pues no sé, uno de estos productos. Trekkinal Tupcal. Vale. Vale. La descripción. Bien. Veo a ver si es responsive. Bueno, vemos que también aquí hay un problema con el texto. ¿Vale? Cuando lo voy haciendo responsive, es decir, cambiando pues a tablet, teléfono, etcétera, vemos que el texto choca con los bordes de la página. ¿Vale? Siempre es bueno poner algo de padding, algo de espacio entre los bordes de la página y el texto o el contenido de la web. Y si voy aquí a más información o reservar, me abre otra página donde me lleva contacto. Y aquí tengo que rellenar un formulario de contacto. Vale. Bueno, vemos que esta web no tiene un proceso de compra en la propia web. Yo aquí lo que haría probablemente, no sé cuántos viajes hay. A ver, si no hay muchos viajes y aún no se ha implementado un método de pago en la propia web, pues en lugar de llevar a la gente a una página de contacto general, yo lo que haría es llevar a una página específica por cada viaje. Es más, probablemente lo que haría es poner en la propia página del viaje un formulario de contacto específico para ese viaje. ¿Vale? Porque de esa manera también con email marketing te permite segmentar a la audiencia. ¿Vale? Aunque luego no sean clientes, pero a esa gente ya la ha segmentado. Oye, esta persona en su día estuvo interesada en el trekking al Tupcal. ¿Vale? Pues en el futuro, quizá, a toda esta gente interesada en trekking al Tupcal que no hayan sido clientes, pues se les puede enviar un correo solo a ellos y no a todo el mundo. Bueno, pues espero que este vídeo os haya resultado útil. Si es así, dejarlo abajo en los comentarios. Y si te ha aportado valor, has aprendido algo, pues te agradecería muchísimo que dieras un me gusta, porque eso ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube coja este vídeo y lo suba por las nubes. Gracias por estar ahí, gracias por llegar hasta el final. Si quieres seguir aprendiendo sobre diseño web, estrategia web, pues te dejo aquí un par de vídeos donde te explico más detalles sobre tecnología web y lo que tienes que tener en cuenta cuando creas una página, un sitio web. Venga, hasta la próxima, vikingos.